Música Entonces, hoy está, atención, hoy está con nosotras María José Carranza y viene a compartir la conferencia titulada Las trampas y los regalos de nuestro árbol. Os cuento un poquito de ella. María José es psicóloga clínica desde hace más de 25 años. Psicodramatista, formada en Madrid, máster en terapia familiar transgeneracional en Barcelona, ha estado en un montón de sitios, consteladora familiar y creadora de su propio método basada en las constelaciones. Ya sabéis, por último, os recuerdo que podéis realizar preguntas a nuestra invitada, ¿vale? Así que tenéis que utilizar ahí abajo un bocadillito así con un simbolito de interrogación donde podéis poner, para que la pregunta sea efectiva, tenéis que poner vuestro nombre, vuestro país, el país de donde venís y la pregunta en cuestión, ¿vale? Así que nuestra invitada con total amabilidad la responderá paso a paso. Y ahora la vamos a dar paso a ella. Ya se está conectando. Y aquí está. Hola, guapa. Hola. Hola, guapa. Hola, Manu. Un gusto verte por acá. Igualmente, ¿eh? Un gusto muy grande, ¿eh? Y con un tema muy interesante. Yo creo que si quieres puedes contarnos un poco sobre ella, ya. Sobre las constelaciones y todo lo que haces. Sí. Bueno, yo titulé esta charla Las trampas y los regalos del árbol. Cuando me habló del árbol me refiero al árbol genealógico, ¿no? Porque tú y yo todos pertenecemos a un árbol genealógico y tenemos varias trampas y varios regalos. Y se me ocurrió este título porque a lo largo de los años que he visto a muchos consultantes hacer constelaciones grupales, individuales, me doy cuenta que es un tema muy relevante porque te voy a contar, Manu, que como nosotros cuando nacemos llegamos a un árbol que nos contiene una familia y es muy importante la pertenencia porque nos permite sobrevivir. Todos nosotros los seres humanos necesitamos pertenecer a algo mayor. Porque si somos un bebé y no le caemos bien a nuestro clan, nos pueden abandonar, te fijas, y podemos perecer y podemos morir. Por lo tanto, todos los seres del mundo del planeta tenemos un instinto muy fuerte de pertenecer al clan. Y eso está muy bien porque nos permite salir adelante. Pero las trampas es que luego que crecemos nuestro árbol, absorbemos todas las creencias del árbol, todas las experiencias, las memorias, todo lo que pasó antes llega a nosotros atrás del inconsciente, individual y transgeneracional. Y las trampas del árbol, Manu, tienen que ver con que muchas veces es tanta la necesidad de pertenecer que dejamos de ser nosotros. Y ese quizá es el mensaje principal que tengo para las personas que nos están escuchando hoy día. Entonces hay varias trampas que yo he ido viendo a lo largo del tiempo que tienen que ver con estar tan determinados por el árbol o estar tan tomados por esta lealtad transgeneracional que nos perdemos y dejamos de ser nosotros. Hacemos lo que mamá quiere, lo que papá quiere, lo que mi abuelo me dijo, lo que la traición de mi familia me dice, lo que el linaje dice que puedo o no puedo hacer. Y luego he visto muchas personas que llegan a la mediana edad y me dicen, Ana José, yo no soy yo todavía. La semana pasada misma me pasó. No estudié lo que quería estudiar. O no me casé con quien quería casarme. O a los 20 años me dejé embarazada a alguien y me obligaron a casarme y me casé, pero no quería hacerlo. Ese es el tema, ¿no? Como quedarnos atrapados. En estas trampas. Como si fuese un... Como deudas, ¿no? Que tenemos a... Que nosotros nos ponemos en la familia, ¿no? Como de querer llegar a cabo. Claro, porque Bergen Linker, quien creó las controlaciones familiares, dice que como los padres nos dan la vida, que es lo más grande que un ser humano te puede regalar, es lo único que nosotros no podemos devolver. Solo podemos devolvérselo a la generación que viene abajo. Entonces, esa deuda que tenemos de recibir algo tan grande, hace que nos quememos endeudados. Entonces, Bergen Linker lo llama amor ciego. Entonces, esa deuda de recibir el amor y la vida de mamá y papá, que nadie me la puede dar, y es un regalo tan gigante, que yo hago lo que sea por pertenecer. Incluso, algún hijo puede llegar a enfermarse, hermano. Para, por ejemplo, que papá y mamá no se separen. Un hijo puede llegar a estudiar algo que no quiere, para que la empresa familiar no vaya a la quiebra. Un hijo puede absorber... Yo conozco un caso de una paciente, que el papá era ingeniero y tenía una empresa de ingeniería, y ella se enamoró de un ingeniero porque necesitaba un ingeniero general para la empresa. Pero, obviamente, uno lo hace inconscientemente, ¿no? Es que uno lo planifica, ¿no? Claro, esto va surgiendo así poco a poco, ¿no? Y, de pronto, te ves envuelto en una maraña familiar que no sabe ni cómo te ha metido ahí, ¿no? Claro, y uno piensa que lo está haciendo fenomenal, porque se ve bien pertenecer, pero algunas pertenencias nos llevan a malos destinos. Porque, a ver, quiero aclarar un tema. Si vengo de una familia muy feliz, que todo nos ha ido muy bien, y yo sigo esa pertenencia, bueno, feliz. Pero si yo, por ejemplo, vengo de un clan que todo el mundo ha tenido problemas económicos, y que las personas han tenido quiebras, y que ha sido difícil mantener el dinero, claro, si yo como descendiente, por ser leal, voy a volcotearme el éxito económico, eso no es una mala pertenencia. No estoy honrando mi árbol, ¿me explico? Si yo, por ejemplo, estoy enredada en resolver los conflictos de la generación anterior, no estoy honrando mi árbol, estoy perpetuando un sufrimiento, y eso no sirve a nadie. Porque lo estoy haciendo por una culpa inconsciente. Hay un concepto que quería explicar hoy día, que me parece muy interesante, y yo le llamo, nadie sabe para quién trabaja. Muy interesante ese concepto. Y nadie sabe para quién trabaja, significa, y yo me he dado cuenta, de algo muy fuerte, Manny, yo estoy impresionada con este descubrimiento. Me he dado cuenta que casi todos, todos, y me incluyo, todos, todos, estamos al servicio de lo que pasó a la generación anterior, y por lealtad inconsciente, estamos tan comprometidos con resolver los pollones de nuestro antepasado, voy a decir en buen español, que luego no alcanzamos a resolver lo nuestro. Entonces llega, a lo mejor, tenemos, ya somos grandes, cuando decimos, bueno, y yo no he hecho mi vida. Mucha gente dice, bueno, no he sido feliz, no estoy revisada en el amor, y en el trabajo, porque he estado, he estado, como resolviendo cosas que pasaron antes. Entonces, si yo vengo en un clan, con muchas deudas, que viene de guerra, de migraciones, de sufrimiento, de pérdida de hijos, de muchos traumas, claro, que hay mucho trabajo para hacer, entonces, los descendientes están ahí currando, por lo que no pudieron ser los anteriores. Y claro, si vengo en un árbol, el más libre, más feliz, donde cada uno hizo su pega, su trabajo, bueno, eso no lo veo muy a menudo, pero bueno, eso está genial. ¿Se fija? Eso sería una buena lealtad, porque sería una lealtad que te llevara a un destino feliz. Es justo, dices que es justo una generación, es la generación previa, ¿no? Puede ser la generación previa, o puede ser la anterior, o puede ser la anterior, porque estamos unidas a siete generaciones más rivas, incluso la Biblia lo dice. Por ejemplo, yo he visto, he visto personas que me vienen a consultar, porque vienen con violencia intrafamiliar, y tan así como, vienen porque han atraído a personas violentas, o relaciones de abuso, y cuando yo les hago la historia familiar, que en la primera sesión siempre hago un genograma extendido, de por lo menos tres generaciones, me doy cuenta que a lo mejor los padres tenían una buena relación, pero no los abuelos, ¿no? En una chica que vi hace poco, hace como dos semanas, y yo dije, oye, ¿y por qué tanta violencia con tu novio? Y tus padres, no, mis padres bien. ¿Y tus abuelos? Ah, no, los abuelos de ambos lados venían así, con problemas, ¿no? Entonces, puede ser que esté resolviendo algo de la generación anterior, o puede ser que esté resolviendo algo de una generación más arriba. Todavía más, más arriba. Muchas veces veo, por ejemplo, mujeres, que se son muy independientes, muy autónomas, que vienen de una madre, que a lo mejor no alcanzó esa autonomía, ¿no? En la generación pasada, las mujeres no tenían tanto acceso al mundo laboral, entonces, mujeres que a lo mejor estaban en matrimonio, y que a lo mejor querían la libertad, y no podían por temas económicos, que a lo mejor no pudieron estudiar, o que no pudieron viajar, entonces, la descendiente, lo que hace es concentrarse mucho en la autonomía, porque en este caso su madre o su abuela no la tuvieron, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro, o alguien que, que en el fondo, necesita ser muy sociable, porque en las generaciones anteriores, a lo mejor, las mujeres, las familias fueron muy tímidas, muy tímidas, claro, es como, es como tener que hacer lo opuesto, para sanar, y esto es como que fuera una aposta, ¿no? Claro, cuando uno hace como esto, esto, cuando uno hace esto, esta, no sé cómo se dice ya, esto que uno va en atletismo, pasándole el palito a la generación, el relevo, el relevo, claro, esto fue como un relevo, ¿no? Entonces, muchas veces pasa que, si en una generación, por ejemplo, hubo crisis económica, y esta generación, lo pasó mal, ¿no? Y estuvieron con carencia, así, con dificultades, para alimentarse, para darle un techo a los hijos, probablemente, la generación que viene abajo, va a estar muy enfocada, a trabajar, y a lo mejor van a trabajar muy duro, y a lo mejor van a trabajar, más de lo que necesitan, pero porque en el inconsciente, está en el modo de emergencia. Claro, o sea, yo lo que entiendo, entonces, es que ese relevo que te pasan, luego cada uno lo reacciona a ese relevo, como tú has dicho, o sea, por ejemplo, si la familia era muy, muy, muy trabajadora, porque tenían escasez, la siguiente no significa que tenga que ser en escasez, sino que puede tener la sensación de querer, por ejemplo, no sé, descansar, o no querer, o sea, que como pueden estar, viene de la familia, viene una sensación, y a veces uno puede tratar de ir en contra de ello, como para equilibrar. Es que la psicogenología dice que todo lo que pasó antes, y el genio también dice que todo lo que pasó antes, pasa a la siguiente generación como un conflicto psíquico-somático, entonces, los miedos de una generación pasan a la otra, por lo tanto, si yo vivía en carencia, por ejemplo, en España, si la generación que vivió en la época franco, obviamente, estaban así en modo supervivencia, a lo mejor, dos generaciones más bajos, la gente curra mucho, quiere la plaza fija, me explico, y no, y si tú quieres tener un trabajo más por libre, no, y te miras mal, y a lo mejor tengo que tener la cena llena de cosas, y a lo mejor tú le dices, abuelo, pero Franco no está, la llena se acabó hace muchos años, y el abuelo te dice, no, la plaza fija, la plaza fija, y tú dices, no, quiero viajar por el mundo, no, porque están al servicio de las memorias que pasaron antes, ¿me entiendes? y también hay como culpas inconscientes que pasan a la siguiente generación, y lo interesante es que ocurren, aunque yo no sepa de ellas, ¿no? He visto generaciones, por ejemplo, de mujeres que me venían a preguntar, y esto es muy interesante, porque les cuesta, a lo mejor, concebir, ¿no? Les cuesta embarazarse, y ahora este tema de la fertilidad está muy boga, ¿no? Con el estrés que tenemos ahora en día, ¿no? Entonces, cuando yo he tenido mujeres que quieren embarazarse, y he visto, por ejemplo, hago las contraraciones, he visto que la generación anterior o anterior, hay muchos abortos, entonces en el inconsciente transgeneracional queda grabada la información de bebé asociado al dolor, entonces, entonces como que en el inconsciente no hay un permiso, entonces, ¿qué hago en las contraraciones? Pongo a mi consultante, la que quiere embarazarse, la pongo a su madre, la pongo frente a la abuela, y le digo, mamá, lo dejo contigo, ese es tu destino, es tu decisión, si tú abortaste, bien, eso es tuyo, acá no hay juicio de valor, pero básicamente es como ordenar, eso, ese asunto es tuyo, esa decisión es tuya, eso no tiene que ver conmigo, porque si yo tengo esa deuda, la estoy pagando por mi mamá, sin saberlo, no me voy a quedar embarazada, porque mi inconsciente dice, esto es doloroso, esto es peligroso, o, si en alguna familia hay muchas pérdidas, porque no hay abortos, pero a lo mejor la madre, ¿verdad?, que tuvo pérdidas, otras pérdidas, muchas veces hay problemas de mantener este embrión, entonces, claro, la descendiente no va a querer embarazarse, porque va a tener miedo a perder, o también lo he visto mucho, que en una generación donde mamá y mamá vienen con trauma, a lo mejor la mamá tiene que apañar al padre, salir a la fábrica, a trabajar, y están en el tema de la mantención, ¿no?, de la supervivencia, muchas veces pasa que esa mamá no puede cuidar a los hijos, y adivina, ¿qué pasa?, la hija mayor cuida a los hijos, y cuando la hija mayor cuida a los hijos, lo que pasa es que esa mujer casi nunca es mamá después, ya, 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 porque ella lo hizo, ¿entiendes?, cuando yo te hablo del desorden, y ya lo hizo, entonces tú le dices, ¿y por qué no quieres ser madre?, y me dice, no sé, no tengo idea, pero bueno, no es el tema para mí, y luego cuando yo me pongo a investigar, digo, ah, ya entiendo, ¿qué es madre?, porque ya fue este madre, tuve hermano, ah, me dice, jodid, no, claro, lo veo, qué fuerte, no, lo veo, eso es como cuando haces esto, como cuando te das cuenta de algo, ¿no?, y dices, no, es por esto, claro, es un insight, ¿no?, bueno, antes que se me olvide, quiero comentar una cosa que yo creo que a nuestra audiencia le va a interesar mucho, de todos los descubrimientos de psicogenología, creo que este es un tip interesante a escuchar, mira, en todo, voy a hablar del rol según el número de hijos nacidos, mira que interesante, el primer hijo nacido, mira, yo soy hija mayor, por ejemplo, el primer hijo nacido, representa al padre, y a los conflictos del padre, mira que interesante, es decir, por ejemplo, todos los hijos nacidos, nacidos, porque a lo mejor hay pérdida, qué sé yo, pero el primer hijo, normalmente está el mayor, que antiguamente se hablaba del mayorago, y todas esas cosas de antes, ¿te acuerdas, no?, que se le dejaba la propiedad al hijo mayor, allá no se hace eso, pero el hijo mayor representa el linaje masculino, es decir, todos los hijos mayores están enredados con el padre, y van a estar tratando, tratar de resolver lo que le pasó a papá, o lo que le pasó al abuelo, o la familia del lado paterno, ¿ya?, eso dice la psicogenología. El segundo hijo vivo, ya sea mujer o hombre, va a representar a la madre, entonces va a tener una alianza inconsciente con mamá, y va a tratar de resolver los conflictos de mamá, y los conflictos del lado materno. El tercer hijo nacido va a representar al conflicto de la pareja, la unión. ¿Ah, sí? ¿Ese soy yo? Si ese eres tú, mira, tú vas a estar entre medio de tu papá y mamá, van a ser hijos más triangulados, más triangulados, y el cuarto hijo nacido va a representar al clan completo. Y así se sigue reproduciendo, porque bueno, ahora no hay familias tan grandes, pero antiguamente había familias muy grandes. Sí, todavía, claro. Claro, entonces el quinto hijo representa de nuevo al padre, el sexto a la madre, el octavo a la madre, así. Y entonces el cuarto, el cuarto has dicho a todo el clan. Al clan, al clan. A la familia, a la familia, como a la familia nuclear, es decir, voy a decirlo de nuevo, el hijo primero nacido, ya sea mujer o hombre, representa al padre o linaje paterno, el segundo hijo nacido, representa a la madre o linaje materno, el tercer hijo nacido, representa a la pareja de los padres, y el cuarto a la familia, ya sea familia nuclear o una familia extensa. Ese se mete en todos los enredos, pero también, eso desde la psicogenología, pero voy a hablarte ahora desde mi experiencia sistémica, porque estas dos informaciones hay que como que juntarlas un poco, ¿no? Desde mi experiencia sistémica que... ¿Ah? Eso ya sería entonces ya como tu método, ¿no? El que... Claro, esto es lo que yo te estoy hablando de la psicogenología, significa lo transgeneracional, lo transgeneracional significa qué pasa con las distintas generaciones. Y ahora yo te voy a contar lo que pasa en el olón de hermanos, no transgeneracional, sino en la línea de los hermanos, padres, hermanos, ¿entiendes? Entonces, normalmente hay algo muy interesante, también qué pasa con los hermanos. El primer hermano, el mayor, es el hijo piloto, porque convierte a los padres en padres. Antes del hijo, los padres no... Entonces, normalmente con nosotros ensayan. Y la semana que viene. Entonces, el hijo piloto, que es el hijo mayor, normalmente es un hijo más exigido, es un hijo más como el serio de la familia, es como que los padres como que confían en él, porque tiene que hacerse cargo de los hermanos, ellos faltan. Entonces, es como un hijo, como que representa un poco, esto como de abrir el camino, ¿no? Abrir el camino a los que... Y normalmente es un hijo como más exigido, y está más orientado como al deber, hacer las cosas bien, ¿no? El segundo hijo, es un hijo que tiene un poco más libertad, porque el primero ya fue exigido, entonces el segundo lo vigina menos, y el tercero hace lo que quiere. Mira cómo me río, ¿no? El tercero va por libre. Y el cuarto se creó solo, se creó ahí entre los hermanos. Eso desde un punto de vista como del olón de la crianza. Lo otro era el otro de la crianza. Son distintas miradas, ¿no? Súper interesante, Sí, interesante, ¿no? Súper interesante, porque yo te voy a contar por qué me interesó tanto esta visión transgeneracional, porque yo soy psicóloga clínica hace muchos años, hace 25 años, y yo me daba cuenta que cuando muchas veces los consultantes llegaban con determinada problemática, yo no podía quizá resolverlo solo desde un abordaje individual. Entonces me di cuenta que cuando yo lo miraba en un contexto familiar, yo podía encontrar muchas respuestas que individualmente no estaban. Los tratamientos eran más cortos, más efectivos, porque en general nosotros no somos ser individuales, somos parte de un árbol, y eso es tan literal, Manny, como que tú eres tu árbol y tu árbol es tú. Es decir, tu árbol vive dentro de ti, es muy fuerte eso. ¿Qué significa? Significa que todo lo que pasó en tu árbol, todo, lo acierto, lo desacierto, los logros, los duelos, lo que se dijo, lo que no se dijo, lo que se reprimió, lo que se ocultó, lo que avergonzó a tu árbol, todo quedó en la memoria de todos los que nacieron luego. Entonces, lo que hacemos entre todos es como tratar de reparar lo que pasó arriba y como que nos vamos poniendo de acuerdo inconscientemente y cada hijo va representando un conflicto del árbol. Es muy interesante eso también. Entonces, a lo mejor uno dice, ¿por qué si somos criados por mamá y papá, nos pasan cosas distintas? Porque como estamos todo al servicio de algo mayor, lo que ocurre es que, a lo mejor, por ejemplo, un hijo va a actuar y va a querer resolver los conflictos económicos, el otro va a tomar el conflicto emocional, el otro, por ejemplo, va a tratar de resolver las parejas y a lo mejor va a tener muchos novios, muchos novios porque quiso, no sé, resolver el tema emocional. Entonces, todos estamos como trabajando en este trabajo en equipo, pero como encargándonos, especializándonos en distintos temas. Entonces, tú te fijas que nunca los hijos son iguales porque siempre el mayor, por ejemplo, el mayor es más intelectual, el otro es más deportista y el otro es muy social. Curiosamente, ¿no? Por si alguien no se le daba cuenta, ¿no? Claro, pero si el mayor es súper social, el segundo tiene que ser, no sé, el intelectual. Pero es como que inconsciente en un momento dice, ese espacio está tomado y como quiero ser único, quiero ser visto, tengo que hacerlo diferente, ¿no? Entonces, si nació un intelectual, el segundo tiene que ser el artista. Claro. Por ejemplo, o el tercero tiene que ser el viajero. Claro. Entonces, el otro hermano le dice, pues hombre, ¿cuándo vas a sentar cabeza tú que andas por ahí viajando? Total. El chico le dice al otro, pero tú tenés una vida de viejo, de vieja, ¿qué ocurre de tu vida? ¿Te fijas, no? Sí, sí. Todos estamos al servicio de lo que pasó arriba. Porque en ese árbol se necesitaba reparar lo económico, se necesitaba reparar lo emocional, se necesitaba reparar, no sé, es la libertad salir al mundo, a lo mejor si en una familia venimos de una migración y a lo mejor el tema de conquistar fue difícil y a lo mejor yo tuve que conquistar un territorio con dolor, a lo mejor un descendiente tiene que conquistar el territorio pero con amor y con placer. entonces a lo mejor si yo vengo de inmigrantes que lo pasaron mal y que tuvieron que sufrir porque llegaron y tuvieron que pasar pobreza entonces yo voy a tener ganas de viajar pero viajar bien. ¿Te fijas? Porque así también estoy reparando las mueras de mi árbol. Ah, claro. Entonces, ¿por qué esta herramienta que yo quiero compartir ahora con el público, el FTT? Porque a lo largo de estos años de trabajo con mis consultantes yo quise tener una herramienta fácil de aplicar para poder ver esto mismo que te estoy diciendo en mi consulta. Entonces, una época yo hice muchos talleres grupales pero luego tú te das cuenta que algunos nos animan a hablar en público, también es difícil armar un grupo y ahora con la pandemia menos, es decir, mucho más complicado. Entonces, esta herramienta que yo creé que se llama FTT, Figuritas Terapéuticas Transgeneracionales, es muy fácil, es muy amigable para estudiar, la pueden estudiar las personas que quieren ser terapeutas y ayudar a otros o simplemente las personas que quieren entender su árbol y que quieren entender qué pasó con su árbol y lo hacen como creciente personal. Entonces, es una herramienta que antiguamente yo lo hacía, bueno, que se puede hacer en presencial, digamos, con unas figuritas de goma eva, de unas figuritas que se ponen ahí en una mesa, donde quiera, y luego ahora hice la versión digital después de la pandemia, la pandemia nos empujó a todo al mundo virtual, entonces eso hace, digamos, a través del computador, del PowerPoint, hay una planilla donde el paciente, el consultante, yo le digo, mira, elige los representantes, elige a tu mamá, a tu papá, es una figurita, y a través de la configuración que ellos me hacen en esta planilla del ordenador, yo voy leyendo estos enredos, y también le enseño a mis alumnos a leerlo, entonces, yo leo esto, leo a través de la configuración quién quedó congelado, quién quedó mirando a la generación anterior porque está, a lo mejor pasó algo difícil, están tomando algo, cuando están las piezas mirándose arriba significa que no están viviendo su vida, están al servicio de algo fuerte que pasó arriba, si están congelados con trauma, si están mirando al futuro, hay que mirar a la vida porque en realidad si no estamos mirando al futuro, no estamos mirando a la vida, si estamos mirando al pasado, Manu, no estamos mirando nuestra vida, si estamos mirando al pasado, estamos mirando a los ancestros, y mucha gente vive así, ¿se fijan? Total, Tú dices que es fuerte, ¿cómo puede ser que no esté mirando su vida? Claro, en el alma, porque las constelaciones van al alma, entonces, claro, no se ve por fuera, tú ves que alguien vive su vida, paga sus cuentas, trabaja, estudia, duerme, ve tele, y al otro día sigue su vida, pero en el alma, tú ves que la persona no está pudiendo como avanzar su objetivo, entonces, muchas veces la consulta más típica es que vienen a consultar y te dicen ¿por qué? No sé, ¿por qué, qué sé, no encuentro pareja? ¿Por qué no encuentro un trabajo que me realice? ¿Por qué mi familia hay, no sé, he tenido familias donde hay varios hijos enfermos? ¿Por qué mi familia nos va mal económicamente? Quizá, no sé, hay cosas que se van repitiendo de generación en generación. De hecho, mira, ¿quieres que, como justo has hecho estas preguntas, que imagino que también habrá mucha gente que se las esté preguntando, hay varias preguntas que a lo mejor si quieres podemos ver para ver si las puedes contestar. Sí, dale, dale. Vale, dice, aquí, mira, Venezuela, Egle se llama, dice, soy hija de madre soltera, no conozco padre ni su familia. ¿Cómo resolver esto? Te la he puesto ahí para que la leas. Claro, esa pregunta es muy general porque no sé cuál es el conflicto, es decir, claro, eso me está describiendo un hecho, pero no está, porque depende cómo ella se viva el ser hija de madre soltera. Pero lo que sí puedo decir es que voy a contestar como genéricamente entuyendo lo que a la persona le puede pasar, ¿no? Que claro, uno puede decir tengo linaje de mamá y no tengo linaje de mi papá, no accedo al linaje de papá. Entonces, según las contralaciones es más importante lo que yo siento a lo que pasa en el mundo afuera. ¿Qué significa? Que si yo puedo honrar a mi padre sin conocerlo, puedo tomar su linaje y hacer una constelación o una visualización, yo puedo igualmente tomar la fuerza de papá, aunque no lo tenga presente, porque quizás mi papá no pudo estar, mi papá a lo mejor murió cuando yo era una bebé, pero sin embargo, lo que dice Virginia es que si yo en el fondo, aunque yo tenga un papá vivo, no le doy espacio a mi corazón, no estoy tomando la fuerza. Y a lo mejor yo puedo tener un papá ausente, un papá que yo no vea, un papá que murió muy pronto, pero si yo tomo la fuerza del corazón, aunque mi papá no esté en el plano físico, yo igual tengo su energía, ¿me entiendes? Porque es algo espiritual. Yo tuve una profesora de constelaciones cuando yo me formé en el 2006, yo tenía una profesora de constelaciones que ella contó a todos nosotros que nunca conoció a su padre. Y ella tenía mucha energía masculina porque ella fue la que trajo las constelaciones de Austria a Argentina y nos formaron y nos formaron y era una gran mujer y una mujer que tú dirías, guau, ella tiene una energía masculina increíble y fíjate que no conoció a su padre y yo después de verla a ella dije, guau, qué esperanza, ¿no? Entonces, acá, más que tener papá, yo te digo que eso es lo que la madre le transmita del padre. Porque si esa mujer que creció sin papá, la madre le transmitió una buena imagen de ese padre, esta hija puede tener una sensación amorosa de papá igual. Pero claro, acá lo más grave desde el desorden de constelaciones es que a lo mejor esta madre le hable mal de este padre y esta hija no tenga permiso en amar al padre. Eso es más conflictivo. Porque quizá yo, mamá, en el fondo, quedo enojada con papá y mamá me habló mal de papá entonces yo como hija o como hijo no voy a poder mirar al padre. Entonces ahí yo voy a tener que excluir a mi papá y eso me va a quitar fuerza, diría Bergen. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Yo por lo menos sí. Imagino que Le González también lo explica muy bien así que vamos a ver con otra pregunta. A ver, que han escrito varias, parece que está aquí están saliendo preguntas porque claro, tocas la familia y es un momento... Dice, mira, aquí por ejemplo, Guadalupe de México dice, ¿qué tanto afecta mover los roles del árbol? ¿Un hijo o hermano quisiera ser el papá? Ay, mucho. No lo recomiendo, mucho. Voy a dar un ejemplo típico que me acuerdo que lo di en la charla anterior. A ver, Bergen Linger, el que inventó las constelaciones, dice que la supervivencia viene primero. Antiguamente eso era el rol masculino, ya sea que lo ejerza mujer o hombre, si nosotros, por ejemplo, perdemos a papá, antiguamente el papá era el único proveedor, ahora son mujer o hombre, pero en el caso de que el proveedor esté con problemas, imagínate que yo tengo una familia, el proveedor es el papá, ¿no? El papá murió, por ejemplo. Entonces el papá se va de la ecuación y yo como mamá tengo que dar un pie atrás, al lado, y tengo que ser la proveedora porque el sistema tiene que sobrevivir y eso es fundamental. Entonces, por ejemplo, mi hijo mayor va a ser de mamá y va a cuidar a mi hija menor, por ejemplo. Entonces ahí todo el sistema se va a mover porque hay un bien mayor que es la subsistencia del sistema. Pero, por ejemplo, eso sería algo adaptativo, pero, por ejemplo, si el papá está deprimido y de alguna manera el papá está ahí como congelado y el hijo mayor no sé, toma lugar de marido, ahí es un enredo. Ahí empieza, ese enredo empieza a generar problemas hacia abajo. ¿Entiendes? Porque ahí lo que estaríamos haciendo es saltar un rol que existe. El tiento es que el papá no está, que el papá falleció, entonces, claro, la mamá, si la familia se empobreza, la mamá tiene que salir de trabajar. Y muchas veces las mujeres que no tienen un hombre al lado se masculinizan, pero es adaptativo. ¿Qué le voy a decir a esa mujer? Tienen que currar para sacar a los niños adelante y eso es natural, pasa en todos los sistemas y en todo el mundo. Pero, si, por ejemplo, si mi padre es débil de carácter y yo como la esposa excluyo a este hombre y miro a mi hijo mayor y le pido que me tome decisiones conmigo y excluyo al marido, ahí es fatal, porque ahí se hace un enredo y sería un enredo no adaptativo. ¿Entiendes la diferencia? Sería un enredo neurótico que causaría sufrimiento, no estaría no estaría en función a la supervivencia, sino estaría en función a una cosa disfuncional. Sí, sí que no es recomendable eso, lo que me preguntaron. Pues ya lo sabes, Guadalupe. Mira, y si quieres vamos con una última de España, Sara, dice, ¿cómo saber que el patrón familiar se ha cortado tras detectarlo en el árbol? Bueno, se detecta porque ya, por ejemplo, ya no se repite ese síntoma. Por ejemplo, imagínate que yo vengo de un árbol donde, no sé, mi abuelo quebró, entonces luego en este linaje hay pobreza y en el otro linaje también, entonces la generación que sigue son profesionales y trabajan y luego, por ejemplo, tenemos que esforzarnos mucho porque tenemos el miedo a la carencia y la generación de abajo llega al equilibrio y trabajan tranqui, equilibrando a lo mejor el deber y el placer, entonces ahí este síntoma ya no estaría porque no estamos sufriendo. Si venimos de un sistema donde estamos enfermos, porque muchas veces hay enfermedades que vienen en varias personas o depresiones, que hay varios depresivos, luego la generación de abajo ya no hay depresión, entonces ¿cómo podríamos saber que algo no se repite? Porque no está el síntoma, no está el conflicto, no está activo el conflicto. ¿Se fijan? Por ejemplo, si yo vengo de un árbol muy orientado al deber donde fui criada con muchas restricciones, con mucho autoritarismo, ¿no? Y me encuentro con una pareja también así y luego los dos nos dimos cuenta que en el fondo eso no nos hizo bien porque nos quitó la libertad, luego a lo mejor decidimos crear a nuestros hijos de otra manera y les damos un poco más de libertad, entonces ahí nosotros estaríamos mejorando el árbol y estos hijos que crecerían no serían hijos súper restringidos porque claro cuando uno creció con un sistema más autoritario uno tiene mucho miedo a cometer errores y uno anda te fijas como siempre yo digo pisando huevos como tratando de hacerlo bien y de pedirle al otro confirmación y está bien lo que hago porque necesitamos que alguien nos diga sí, está bien lo que hace en cambio los hijos que creceron en un ambiente más libre no tienen esa inseguridad entonces eso ya sería mejorar el árbol ¿te fijas? qué bueno es que aquí se puede profundizar muchísimo muchísimo claro como has dicho tú cada familia es un árbol totalmente que está ahí en la memoria integrado yo creo que sería muy interesante poder recibir una sesión y que nos enseñes también a ver cómo es el trabajo que estás realizando claro en enero voy a dar otra otra charla de esta en enero y quizás la próxima vez les puedo mostrar las piezas y a lo mejor puedo hacer un poquito algo más psicodramático pues sería súper interesante esto que nos has contado también ha sido muy interesante de hecho vamos yo ya estoy estoy haciendo mis cábalas como claro yo soy el tercer hijo entonces ya empiezo a hacer ahí cosillas que sirven para inhalarlo para sanar claro entonces quizás me gustaría decir algo como ya unas ideas finales que muchas veces los hijos para pertenecer tratan de copiar lo que funcionó para que el árbol te mire con buenos ojos porque dice dice cuando tú quieres hacer algo diferente el árbol te mira como a los ojos y uno tiene lo que se llama la mala conciencia y la mala conciencia es buena porque ahí sale la oveja negra de la familia no sé si lo has escuchado hablar la oveja negra de la familia es muy necesario porque la oveja negra lo que hace es romper los paradigmas que no funcionan para darle no aire a la familia y para que este sistema pueda salir adelante pero pero en general la familia mira con malos ojos este miembro que hace cosas distintas ¿por qué va a pensar distinto? ¿por qué va a vivir lejos? ¿por qué va a casarte? te estoy inventando con alguien de otro color ¿por qué vas a casarte con alguien de otro credo? ¿de otra religión? ¿o de otro partido político? en fin ¿no? entonces claro como el clan lo que hace es tratar de que todos seamos iguales porque esto hace como una sensación de protección de pertenencia de protección claro cuando venimos por ejemplo de guerra o cuando venimos de guerra de guerras mundiales de lo que sea o migraciones hay como un aglutinamiento que hace que los miembros se queden como guardados como en un lugar de protección ¿no? en un círculo de protección entonces cuando un miembro de ese sistema quiere irse el sistema entero le dice no, no, no tú no te vayas es más se casan y te dan el novio al marido vivía en la misma casa esas casas grandes de antes pero claro cuando el sistema empieza a progresar y ya se acabó el miedo los miembros del sistema tienen más libertad de ir a explorar y normalmente en todos los clanes hay uno que se llama abeja negra y luego ese se atreve a hacer cosas distintas creo que eso se llueve bueno yo creo que yo también pasa por ahí también ¿no? sí, pues claro estudia psicología y bueno cosas así ¿no? esto de mirar la mente a la gente las controlaciones familiares por ahí al principio eran como ¡ay qué cosa más rara! ya se hizo común ya ¿no? entonces la oveja negra prueba a hacer algo distinto y la familia primero viene con resquemor vamos a ver lo que va a hacer este niñito esta niñita ¿qué cosa más rara va a hacer? y luego ya cuando por último le sale bien la familia respira dice bueno entonces esa persona que hizo algo distinto abre un nuevo canal y ¿sabe lo bonito? es que los descendientes van a tener esta nueva opción qué bien qué bien que me digas ¿me entiendes? ¿me entiendes? por ejemplo si todos viven no estoy inventando todos viven en el mismo pueblo y nadie tiene permiso salir y alguien sale claro a lo mejor alguien sale luego el nieto el descendiente se va a ir a ver a otro país porque alguien ya abrió la puerta entonces va a tener permiso para hacer algo distinto ¿no? a lo mejor viene de un clan muy tradicional que había que casarse por papel y todos estamos casados y a lo mejor alguien se separó entonces los descendientes ya tienen permiso o para separarse o para simplemente vivir con el novio no hacerlo con papel o para tener no sé un novio gay etcétera pero hay más permiso para vivir la diversidad porque normalmente la rigidez esto es muy interesante tiene que ver con el miedo cuando los sistemas son muy rígidos es porque pasaron miedo antes es muy interesante eso porque la gente no es rígida porque sí la gente que es rígida es sobreprotectora o normativa es porque viene de una historia difícil y traumática no es porque sí entonces hay que mirarlos con buenos ojos porque cuando las personas son muy estructuradas es porque antes lo pasaron mal y aprendieron de la estructura porque la estructura los protege ¿me explico? yo misma algunas veces he mirado con mal ojo la estructura y si he sido creada de una forma autoritaria antes yo como renegaba un poco de eso y luego entendí que detrás de eso había un porqué y la estructura también nos protege de lo desconocido de la adversidad entonces capaz que tengamos que pasar por la estructura si vinimos de algo difícil luego podemos flexibilizarnos y todo está al servicio de algo mayor y del amor ese es como el mensaje ¿no? sí es como mirar con buenos ojos lo que pasó y también me gustaría decir finalmente es como como que lo que pasó en mi historia y en mi árbol tenía que pasar entonces así lo bendigo y lo miro con buenos ojos yo digo bueno esto pasó y esto tenía que pasar para que yo llegara hasta acá y todos nosotros tenemos que pasar por eso para que seamos las personas que somos ahora eso también es muy bonito bueno pues es que para mucho yo no sé si ya me enrollo mucho porque no pasa nada yo podría hablar horas con esto porque me ya sé ya sé bueno sí sí yo también estaría escuchando horas una por lo menos me mola me mola como dicen los españoles me mola hablar de esto normal bueno pues muchísimas gracias por darnos toda esta información María José y nada estamos entonces en contacto para ver cuando sea la próxima vez que hablemos y nada muchísimas gracias yo encantada de estar aquí igualmente si puede regalarle algo a nuestro nuestro oyente me pone muy feliz dar como un grano arena al mundo porque creo que las cosas buenas hay que compartir así que muchas gracias a todos muchas gracias por invitarme y muchas gracias Mindalia por tener este espacio tan amoroso y muchas gracias porque justo me hayas tocado tú a mí que no podía ser de otra forma mejor en serio viste ya fue ser rellado el universo te trajo ya más nos vemos hasta la próxima hasta luego bonita nos vemos que te vienes gracias chao chao bueno y aquí entonces ya nosotros nos hacemos este agradecimiento ya sabéis a todas las personas que nos habéis acompañado hoy que habéis participado desde tantos lugares de la tierra con tantas preguntas tan interesantes no hemos podido contestar a todas las preguntas pero ya sabéis que si queréis podéis contactar con María José y seguro que tiene todavía mucha más información que dar entonces nada le recordamos que podéis colaborar con Mindalia.com suscribiéndonos a nuestros canales y a nuestras redes sociales que son Facebook, Instagram y Twitter ¿vale? o haciendo una donación mediante el enlace que puedes encontrar en nuestra página web Mindalia.com ¿vale? así que de esta forma haces que esta información sea valiosa que llegue a mucha más gente por todo el mundo y que se fomente más charla de ese tipo que hace falta yo creo que en momentos como este hace mucha falta así que nada un saludo muy grande hasta la próxima conexión con Mindalia chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!